Chequki, chequki, chequi, chequki, 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 necome una vueltita otra vez. Chequki, 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 checkki, chequki, 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 jequ skiing, chequie, checkki. Tula vez, no me paso hacer lo suyo, tutula vez. La zona es desgrosa, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosa. Estás peligrosa, con la 뉴� supposa. Se cae la casa, cuando ella rompe la dosa. Terremoto, 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 está de puro terremoto, 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 está de puro Te ponen bien loca cuando a ti te toca Todas las andas unen en ese grupo y te choca chocas Vamos a ver y cómo ver, dame una partita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves Las botellas arriba del combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver cada...